El 73% de los casos de cáncer de colon detectados se encuentran en etapa avanzada debido a que las personas minimizan los síntomas y no realizan consultas médicas. Isaías Fretes, especialista en coloproctología, dijo que se debe prestar atención a señales de alarma como si varía el calibre y las consistencias de las heces, si existe sangrado al momento de irse de cuerpo o si se empieza a perder peso de forma injustificada. Una persona que tenga familiares que hayan padecido de cáncer de cualquier locación se debe practicar la colonoscopía desde los 40 años. De no hallarse nada, el procedimiento tiene que repetirse cada 5 años. Para La Nación, soy Álvaro Rojas.